...potable en sus grifos y su consumo diario es malo para la salud. Hemos estado en algunos de estos pueblos para ver cómo intentan remediar este problema. De momento, no saben cuándo podrán volver a beber el agua de sus casas. ¿Qué estamos con el trastorno del agua? Botella para arriba, garrafa para abajo. Así llevan todo el día los vecinos de la comarca del condado, en Jaén. Ha sido, vamos, enterarnos ahí, todo el mundo ahí en busca de agua. Sí, hemos comprado un par de garrafas. Las tiendas se han agotado. Porque no saben cuándo podrán volver a beber agua del grifo. Se ha activado un protocolo de prevención para evitar el consumo de agua a la población. Una situación que afecta a más de 20.000 vecinos de 13 municipios. Y todo por culpa de una concentración elevada de trialometanos, un componente del agua que aparece al potabilizarla. Lo estamos bebiendo todos los días, pero a partir de un cierto valor, como pasa por ejemplo con los nitratos en el agua. También no es un producto tóxico, pero no es conveniente beber sistemáticamente agua por encima de esos valores. La Junta de Andalucía asegura que el agua no es apta para beber ni para cocinar, aunque sí para la higiene personal. Tengo dos niñas, necesito el agua para cocinar, para beber. Solamente dice que sí se puede duchar uno y esas cosas, pero ni para comida ni para nada. Los vecinos preocupados se enteraban hoy por estos carteles, aunque aclaran que esta sustancia química puede provocar daños a la salud solo si se ingiere en grandes cantidades y a largo plazo. Hay datos en animales, pero no hay datos en humanos que sean definitivos. Se han asociado con determinados cánceres de vejiga y malformaciones en los fetos, pero en exposiciones a largo plazo. La entidad gestora del tratamiento de agua en la zona ya ha puesto en marcha medidas correctoras que vuelvan a hacerla potable. Hasta entonces los vecinos de esta comarca tendrán que tirar del supermercado y de los camiones cisterna habilitados.